ahora lo que estoy haciendo es a partir de una cantidad específica dinero en en méxico 12 mil pesos les compran varios modelos y les voy a comparar tres de ellos qué teléfono pueden ustedes conseguir con 12 mil pesos aquí en méxico bueno si ustedes quieren un teléfono bonito está el iphone 6 el iphone 6 pero el de 16 gigabytes un iphone 6 que tampoco es el modelo más reciente iphone 6 de 16 gigabytes o si ustedes quieren un teléfono android a lo mejor igual de bonito porque por cierto se parece mucho está el htc one a 9 muy ligadito también y está en ese rango de precio si ustedes están buscando un android que sea más bien poderoso pues está también en ese rango de precio el moto x force que tiene la característica de que la pantalla no se le rompe dicen que con nada presumen de que es una pantalla no astillable vamos a empezar con el htc one a 9 como les digo es un teléfono delgado bonito tiene una pantalla de 5 pulgadas de resolución full hd 1080p tiene gorila glass y allí bueno aquí lo tienen ustedes si le notan un parecido tremendo al iphone bueno pues ya lo vamos a discutir en otras ocasiones el iphone 6 que ustedes pueden conseguir por 12 mil pesos tiene una pantalla de 4.7 pulgadas una resolución retina display que es un poco más alta que el htc one a 9 por cierto y finalmente tenemos el moto x force es el más grande de los tres y tiene una pantalla amoled de 5.4 pulgadas y la mejor resolución de todos ellos mil 440 x 2 mil 560 la densidad de píxeles también es muy buena y se nota en cuanto a la pantalla bueno ahí gana el moto x force por varias razones en sí los teléfonos son a excepción del iphone como les digo es un modelo anterior los otros dos son los modelos más recientes sin embargo con el iphone pueden ustedes actualizarlo a la versión más moderna del ios el ios 9 más reciente ya está disponible para este modelo el iphone 6 aquí la diferencia básica es de el almacenamiento 16 gb tomando en cuenta que las aplicaciones de iphone son muy grandes muy bonitas pero muy grandes esos 16 gb se les van a acabar rapidísimo si ustedes además deciden ponerle música o graban videos y quieren tener muchísimas fotos se les va a acabar rapidísimo ese espacio es algo que tienen que considerar si no planean instalar muchas cosas o van a estar con constantemente moviendo esas fotos y esos vídeos bueno pues les alcanza para el iphone 6 de 16 gb el asunto es que no tiene ningún tipo de ranura no se puede no se puede poner más no se puede expandir el almacenamiento y esa es una desventaja en el htc juan a 9 también tenemos la versión de 16 gb pero tiene su ranura de micro sd pueden ustedes ponerle una tarjeta para aumentar el almacenamiento ya se les acabaron 16 bueno pongan una tarjeta de 200 si quieren gigabytes extra y en el caso del moto x force viene por default la versión que cuesta 12 mil pesos tiene 64 gb de espacio es más difícil que se les acabe pero además también tiene su espacio para tarjeta micro sd entonces en el caso de los androids tenemos ambos tarjeta de almacenamiento para que no se les acabe pueden para que para ustedes expandirlo en el caso de las cámaras las cámaras que ya sabemos que los megapíxeles no no son todo pero nada más por pura referencia el iphone tiene una cámara de 8 megapíxeles en la htc one a 9 tiene una cámara de 13 megapíxeles y el moto x force tiene una cámara de 20 megapíxeles de hecho 21 20 megapíxeles si se fijan muy bien en los tres ya si los tienen cerca o si ven una foto el flash tiene dos tonalidades son teléfonos con cámaras avanzadas con flash de un par de tonalidades para que salgan mejor las fotos el moto x force tiene incluso flash frontal y esa también si les interesa eso es un punto bueno para este porque las selfies pues en lugares oscuros usan el flash la la persona de los megapíxeles como les decía yo no es toda la historia a pesar de que la cámara más baja en megapíxeles es el iphone de 8 megapíxeles tiene muy buena calidad tiene muy buenas características si ustedes buscan vídeos en 4k bueno hasta el moto x force graba vídeo en 4k y por supuesto también full hd etc tiene el htc one 9 una muy buena cámara y este me parece que es el único que tiene estabilización óptica existe de repente les temble mucho la mano o van a tomar un vídeo en donde se resulta que están en movimiento por algún motivo este es el htc a 9 es el que tiene estabilización óptica no digital y tiene muy buenas opciones para cuando quieren ustedes tomar una foto en cuestiones avanzadas el modelo pro que graba incluso archivos en raw los fotógrafos o los aficionados saben que son archivos que pueden manipular posteriormente y es de las mejores opciones para la cámara la cámara la cámara del moto x force si son 20 megapíxeles y está buena pero a pesar de que tiene varias características creo que de las tres es la que más sale perdiendo ahora en cuanto a poder de procesamiento el iphone es bueno tiene un procesador a 8 un chip a 8 m 8 bueno no importa que sea es bueno el htc one a 9 tiene un snapdragon 617 es decir la serie 600 es como una gama media alta por lo cual si le van a dar ustedes mucha lata de repente va a empezar medio a ponerse lento el que si tiene un snapdragon 810 es el moto x force si ustedes quieren un teléfono poderoso este es el teléfono tiene 3 gigabytes de ram igual que el htc pero un procesador mucho más poderoso ya para finalizar algunas características específicas como les dije el moto x force tiene una pantalla que llaman ellos inastillable le pueden dejar caer lo que sea se les puede caer así al suelo de una altura presenta tampoco lo vayan a ventar de un séptimo piso y no es que sea contragolpes del teléfono la pantalla no se les baste ya aunque le caiga algo o se les caiga tanto el htc como el iphone tienen lector de huellas el htc a 9 me sorprendió porque es súper rápido súper rápido en que le pone ustedes el dedo y despierta el iphone hay que apretarle ponerle el dedo y se tarda un poquito más en despertar el moto x force no tiene sensor de huellas digitales el htc one tiene audio high res eso está buenísimo sobre todo si lo como lo combinan con unos audífonos buenos el audio está muy bueno el moto x force y el htc one a 9 tienen carga rápida en particular el htc one a 9 es compatible con carga rápida pero no incluye el cargador el moto x force incluye un cargador turbo que les permite en cuestión de 35 minutos 40 tener el 100% de la pila y el iphone bueno en cuestión de la pila pues no ofrece nada más pero pues ya sabemos que está bonito es ligero las aplicaciones son muy buenas incluso en algunos casos la misma aplicación en android y un iphone no se ve más bonita en el fondo a pesar de como les dije al principio son mucho más pesadas y se va a ocupar más espacio se va a quedar más rápido su almacenamiento los tres modelos están en méxico en un precio similar 12 mil pesos ahí tienen ustedes las opciones los tres son compatibles con redes 4 glt los tres tienen wifi hace un par de ellos tienen nfc por ejemplo el el moto x force tiene nfc muy bueno este tiene cubierta de cuero y así lo pueden ustedes comprar en el moto maker y está a ese precio que les digo el iphone tiene nfc pero no sirve para nada pero bueno lo tiene por lo menos ahí tienen ustedes estas tres opciones si ustedes tienen otro rango de precio que les gustaría que exploráramos me avisan y hacemos de nuevo estas comparaciones para que ustedes se compren el smartphone que más les guste dependiendo de lo que les interese si es bonito si es poderoso si tiene una mejor cámara etcétera tecnología aplicada a la vida con david ocho a